Ahora voy a arrancar el programa Bueno, bueno, pues He tenido un problema técnico con el directo Y vamos a proceder a A un resumen de las mejores jugadas Para que quede claro Carrera Ay, señor Lo que pasa es que siempre voy con el retardo Entonces mejor comenta esto, Antonio Vale, a ver A ver que va a arrancar La partida, ¿o no? Otra que hemos quedado Y que tampoco tenemos ni muertos, claro Eh, yo tengo uno Según aquí El de este Y tú te das tres o sí Y el motor últimos Lo que pasa es que el de cuatro patas A lo mejor no te lo cuentan a ti Si, me da igual A diez no llegaba Dos muertos Me ha dado ¿Dos? Dos, solo Tiene que ser una partida Con pocos muertos Pero muy excitante al final Aquí es donde el cabrón del Oscar Mata Claro que tira eso Bah Aquí matas todo el Oscar Y aquí no sé por qué Me vuelves a repintar ¿Por qué me quedo yo ahí? Ah, porque estaba tomando zumo o algo La cosa se pone chunga Tengo que hacer algo ¿Cómo qué? Coger una La delota al personaje Con un duelo Vamos a hacer eso otra vez Pues se lo hubiera que era con ayuda Un arma cuerpo a cuerpo Vamos a hacer eso otra vez Pero esto es lo cuerpo a cuerpo es A ver Aquí lo debo todo Si vamos los dos con puños Vale, ¿no? Vale Los magnéticos como los otros, ¿no? No lo sé Si los magnéticos valdrían Porque como de lanza Es que no es cuerpo a cuerpo Los otros sí que valen ¿Dónde está Ríoseras? ¿Dónde está Ríoseras? ¿Qué partida he cogido yo? ¿No sabes tú aquí? Ah, bueno, claro Estás muerto A ver A ver Aquí He muerto yo en esta partida, Antonio Sí ¿Te he recitado yo? No Sí, sí De por bonita te he recitado Sí, pero no había Pero tú habías muerto antes En el duelo del Oscar Sí, sí, también En esta partida Sí, sí Así en esta partida ¿Qué ha pasado? ¿A dónde voy a esto? A ver Esta no hay Ahí Te muevo con el culo Estoy El pepinillo Me ha mandado una solicita de amistad No estaba por culo Venga Voy a aceptársela Porque si no Me va a coger mucha manía Así es que Ya sabes, Antonio Sí Ya has mostrado Al último Matándole Ay, que le están intentando sacar Si es que se están mojando Buah Yo estaba mojando Se quedaba una pareja Y una viuda Es que la pareja La pareja La pareja Estaba llevando al muerto De por fuera A las acostas Sí Entonces cuando he matado yo Al otro El que has matado es a la viuda Sí, bueno Y ha ayudado a matar Al que esté al vivo De la pareja No, no, no Es que estos creo que mueren aquí Los dos Que no Que sí, que sí Que no, que mueren Que mueren en la tormenta Los dos La pareja mueren en la tormenta Bueno Buenas tardes Hemos ganado Y Antonio Pues se lo había olvidado A poner al directo No, no se lo creía No, no es que se me ha olvidado Como va un poco así A trancarse el ordenador Cuando hay tiempo al directo Pues... He conseguido el ciberpack Hostia, pero eso Hay que pagarlo No es que hayas conseguido Es que ha soltado la tela No, está por misiones Por misiones ¿Cuál? Esas misiones hay que hacer, ¿no? De las de coche, ¿no? Sí, eran nueve días Seguidos de misiones Hostia, ya Con las creativas Eso Bueno, bueno Casi nada Yo juego una y me voy, ¿eh? De acuerdo Bueno Venga, Antonio Pues ¿Qué hora es? Sí Sí Tengo el cuarto Hombre, una A no ser que sea muy corta Hombre, también Hombre, también